En Puerto Colombia, ahí en Puerto Colombia, sentí una inspiración, sentí una inspiración Sentada en un banquito, sentada en un banquito, cerca del malecón, cerca del malecón Ahí en Puerto Colombia, ahí en Puerto Colombia, sentí una inspiración, sentí una inspiración Sentada en un banquito, sentada en un banquito, cerca del malecón Más de las olas a Villa del Mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracay. Que hermosa es playa grande, que hermosa es playa grande, con su bello cocal verdad, con su bello cocal. Que hermosa es playa grande, que hermosa es playa grande, con su bello cocal verdad, que hermosa es Choroní, que bello es Maracay. Más de las olas a Villa del Mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracay. Más de las olas a Villa del Mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracay. El río de Santa Rosa, el río de Santa Rosa, ya no quiere bajar, ya no quiere bajar. Que bañaba sus playas, que bañaba sus playas, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Más de las olas a la orilla del mar, que hermosa es Choroní, que bello es Maracay. Más de las olas a la orilla del mar, que hermosa es Choroní, que bello es Maracay. Cerca de playa grande, cerca de playa grande, no queda valle seco. No queda valle seco, donde sacan la piedra, donde sacan la piedra, que cubre con concreto. Que cubre con concreto. Cerca de playa grande, o cerca de playa grande, no queda valle seco. No queda valle seco, donde sacan la piedra, donde sacan la piedra, que cubre con concreto. Parque las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Parque las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Lejo que buena venta, lejo que buena venta, rumbo a la capital Rufo a la capital Que lindo es Choroní, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Que bello es Maracal Dejo que en buena venta, dejo que en buena venta, rumbo a la capital, rumbo a la capital Qué lindo el choroní, qué lindo el choroní, qué bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar, qué lindo el choroní, qué bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar, qué lindo el choroní, qué bello es Maracal Virgen de Santa Clara, Virgen de Santa Clara, Patrona del Lugar, Patrona del Lugar, bendíseme dos veces, bendíseme dos veces, cuando llegue a la mar, cuando llegue a la mar. Virgen de Santa Clara, Virgen de Santa Clara, Patrona del Lugar, Patrona del Lugar, bendíseme dos veces, bendíseme dos veces, cuando llegue a la mar. Baten las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Chofilo requena, Chofilo requena, y el pueblo es Choroní, verdad El pueblo es Choroní, dándole su lejeta, dándole su lejeta me voy a despedir Chofilo requena, y el pueblo es Choroní, verdad El pueblo es Choroní, dándole su lejeta, dándole su lejeta me voy a despedir Baten las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar, que lindo es Choroní, que bello es Maracal Baten las olas a la orilla del mar Baten las olas a la oilla del mar Baten las olas a la oilla del mar Casi en la oilla del mar